Que esté así Tiene que estar esa besita, ¿eh? Porque si la agarran muy dura, no ¿Cómo que más vinagre? Yo tampoco entendí ¿Cómo que más vinagre? Y... La ponen... La embaran en un hot cake ¡Me cambia el nombre! Si le echa algo a los... Si le echa salsa a Tabasco, ¿eh? Yo no creo que lo haga Kyo, sí ¿Mantequilla y huevito? ¿Ok? Y escuchen, bien importante Agarran un poco del huevito ¿Qué? Lo ponen arriba de los hot cakes Luego, agarran la salchicha ¿Pueden usar salchicha? ¿Puede ser carnita? ¿Eso es una salchicha? Está muy rara esa salchicha, pero ok Y empiezan a cortar Pero esperen Agarran su mielecita Esto es un video de terror, ¿eh? Para todas las personas que van llegando Miren qué horror No, sí No pesa ¿Y? Esperen La reparten ¿Qué? ¡Jesucristo! Dios nos ha abandonado ¿Ok? Este video es una clara muestra de ello A esta ya le pusimos mantequilla Y todo bien, perfecto ¿Verdad? ¿Y ahora? ¡No! Ponen toda la salsa tabasco que les queda en la botella ¿Tienen su lechita? ¡Buen apetit! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Si a ella! ¡A ella! ¡Le deberían de suspenderla! ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Tengo miedo Yo también tengo miedo, chicos Tengo miedo Cámbiate el nombre No, sí Bienvenidos al canal de Juanita Jada La mejor princesa de todo Sijonia No, no, ¿qué? Ya no quiero comer Después de esto ya no quiero volver a probar un bocado más en mi vida Alaymi, ¿pero qué cosa aterrador estás viendo? Lo sé, yo también Quedé shockeada, anonadada Lo que le sigue de impactadation Sin palabras, ¿eh? Sin palabras ¡Pobrecito el baño! Y hasta eso, ella de seguro como en Japón, ¿no? Creo que la mayoría tiene Baños inteligentes ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Por favor, mándenle fuerzas Pongan hashtag Fuerza Baño de Lili Fuerza baño de Lili Porque Potente Fuerza baño de Lili Y Fuerza baño de Lili